Vamos a ver cómo utilizar la herramienta de transformar para corregir fotografías con problemas de perspectiva. Aunque Photoshop nos da otras herramientas para corregir ese tipo de problemas, la herramienta de transformación es un método manual muy ágil y muy exacto también. Para ejemplificar este método tengo que ver tres imágenes, dos fotografías de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y una fotografía de la ciudad de Taxco, Guerrero, en México, las cuales todas coinciden en que tienen problema de perspectiva al haber sido tomadas. Y eso se refleja en las líneas, sobre todo en las verticales, que todas tienden a estar muy inclinadas y fugándose hacia arriba. Vamos a empezar con la imagen que se llama Perspectiva 1, que ustedes tienen en su carpeta de la segunda parte de este módulo. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los pixeles, porque la herramienta de transformar no funciona con la capa de fondo. Una vez que está seleccionada, voy a activar mi herramienta de transformación libre y presionando la tecla Control, voy a tratar de emparejar las líneas verticales de manera que coincidan con los bordes de la fotografía. Estoy presionando la tecla Control en PC, en Mac sería la tecla Command, y compenso en cada uno de los lados. Muy bien, ya tengo una vista que sensiblemente se ve derecha. Voy a aceptar los cambios y deselecciono. Para compararla con la original, simplemente voy a seleccionar la tecla F12, o bien desde el menú F12. Una vez que hago esto, inmediatamente después, puedo presionar la combinación Control-Z, para ver el antes y después. Sumamente fácil este método y me da resultados inmediatos de la fotografía. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que tiene un caso muy similar. Primero selecciono todo con la combinación Control-A. Con Control-T o Comando-T voy a activar la herramienta de transformación libre, y presionando la tecla Control en PC o Comando en Macintosh, tengo acceso a la distorsión libre. Ahora es posible ayudarnos, aún estando haciendo esta operación de transformación, con guías, para lo cual puedo activar las reglas, sin salirme de la operación de transformación. Y pudiera poner algunas guías verticales, solamente para guiarme. Nuevamente presiono la tecla Control, y enderezo esta fotografía. Compensa un poco del lado izquierdo. Y listo. Aquí simplemente voy a compensar un poco la altura de la fotografía, pero esto es totalmente opcional. Y acepto. Deselecciono. Y con la tecla F12 voy a regresar a ver cómo estaba inicialmente, y con Control-Z comparo, antes y después. Hago lo mismo con la siguiente fotografía. Estas tres fotografías no son para entregar, son simplemente para practicar. Yo supongo que ustedes tienen muchas fotografías propias con las cuales practicar. Aquí el caso va a ser lo mismo, con Control o Comando-A, selecciono todo, Control-T, las herramientas de transformar, y presionando la tecla Control o Comando, tengo acceso a los modificadores de distorsión libre. Nuevamente, aquí estoy emparejando este borde de este muro, hasta que quede paralelo. Y ahora vengo al otro extremo, y hago lo mismo. Aunque aquí voy a necesitar una guía. Muestro las reglas, y saco una guía vertical. Muy bien, aquí me había pasado un poco. Voy a regresar aquí. Y listo. Deselecciono. Con F12 veo el antes, Control-Z después. Muy bien, esta herramienta es sumamente rápida, muy flexible, y una vez que nos acostumbramos a detectar las líneas que están inclinadas, o que se están fugando, sobre todo hacia arriba, la corrección es sumamente rápida. Estas tres fotografías se pudieron haber corregido en menos de un minuto cada una, y nos mejoran rápidamente las fotografías. Y tenemos como resultado, una fotografía mucho mejor tomada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!